Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Kona y pues nada, continuamos con la parte 2 de la misión del mundo Soñando entre llamas, rastreador inalcanzable Y pues nada, antes de comenzar denle like, suscríbanse y compártanlo Que ahora sí comenzamos con lo que es el vídeo Bueno, pues ya quedaría Igual, solamente quería decir que muchas gracias por el apoyo que me dieron hace ratito en Twitch La verdad me la pasé muy bien Entonces habiendo dicho eso, vamos a comenzar Bueno, para esto igual Les muestro la ubicación De todas maneras la parte 1 aquí es donde terminaba Pero pues ya está Vamos aquí con lo que es el tiburoncín Ya quedaría De aquí pueden brincar y hacer un golpe o solo brincar Yo voy a dar un golpe Para ir un poco más rápido Dice, ve al mundo superior Ahora, muy importante es que aquí va a ser como una serie de tomar elecciones de caminos Entonces igual, si se confunden, solamente sigan mis pasos y ya quedaría Pueden moverse, pueden brincar, no pasa nada Esquipeamos Bueno Voy a colocar el otro peróculus Parecía que era la fuerza, es igual No pasa nada Cuando hagamos la ruta voy a volver a tomarlo No pasa nada Ok, brincamos, brincamos Y llegamos hacia una primera parte Dice con que este es el mundo superior Cuando lo veía desde abajo Pensaba que la superficie sería gris y completamente vacía Gurro Paimon tampoco se esperaba que fuese así Dice, si dicen que el floguisto lo que mantiene a este lugar flotando Y que requiere una gran cantidad de energía Es un fenómeno extraño Pero por el momento es una forma de entenderlo Dice, Paimon Por cierto, ¿dónde está el tesoro y el elixir? Parece que no hay nada aquí que nos podemos llevar Gurro Dice, jeje De verdad crees que la prueba que nos pondrían de mente Como el sabio robafuegos Iba a ser tan sencilla Según se describen los pergaminos antiguos Ahora tenemos que activar unos cuantos mecanismos Para poder completar la prueba final Entonces se supone que alcanzaremos el centro de El mundo superior, ¿ok? Bueno Aquí andamos Golpe Avanzamos Investigar Ok, aquí vamos a separarnos del monito Y comenzamos a ir hacia esta dirección Ya está Ojito Que aquí también hay Franquias, pluma, espuma Para que lo tengan en cuenta en esta área Ok, vamos a utilizar Esta máquina No sirve Nos estafaron Vamos Ojito, aquí hay otra Bueno, tomamos Y sé Quien desee Recibir la llama Que se dirija al monumento Que recibe Bueno Ahora sí El trompito Vamos a matar esto Ok, ya que matamos A los slimes Igualmente aparece la piedra Entonces podemos quebrarla Y ya está Ok, aquí hay otro Otro Pairoculus Está bien Está bien Ya, de una vez vamos por todos No pasa nada Ya no me importa nada en esta vida Vengan Pairoculus a mí Ojito, tenemos TP secreto Activamos Nada Vamos a avanzar por aquí Hmm Investigar Nada No importa Vamos para acá Investigar Ha vuelto a desaparecer Vamos para este lado Y no sé Que sea esto Dice Este debe ser El último mecanismo Bueno Ya está Bueno Vamos a comenzar Con la prueba Listo Aquí está El poder de El tiburoncín Ya está Solo brincamos Y aquí Pues digamos Viene lo bueno Porque esta parte Van a empezar a ver Unas cositas Vamos a tomar Estas cosas Las bolitas Ok Aquí giramos A la izquierda Izquierda Derecha Izquierda Sigamos avanzando Giramos A la izquierda Brincamos Derecha Izquierda Derecha La verdad No sé para qué Sane las bolitas Pero hay que tomarlas Brincamos Me imagino que eso Hacía daño O te tumbaba Así que Está bien que lo hayamos Tomado Derecha Ok Ok Seguimos avanzando Derecha Derecha Izquierda Ok Izquierda Derecha 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 Izquierda Izquierda Y izquierda Izquierda Ok Igual no bajen La guardia Listo Igual tomamos aquí Salimos Y pues Vamos por acá Dice Nunca habría imaginado Que el centro Del mundo superior Sería una isla Escondida Con razón No se parecía Nada A lo que había visto En las imágenes Todavía puedo confiar En mi memoria Y algo me tiene que servir Haberme encargado De los pergaminos Antiguos Durante tanto tiempo Y se extiende Extiende la mano Elegido Extiende la mano Ojo Esta es la prueba final Ok Gurú Dice que si el merecedor Es el Bueno el tabibito Dice He visto un patrón dorado Pues ya Extiende la manita Bueno vamos a matar Estos monitos Bueno ya quedo Ojito Pajaritos Pajaritos Que bonito Dice En el nivel del agua Ha subido un poco Y el manantial Ahora está lleno De floguisto El agua bajo Mis rodillas Está caliente Y puedo sentir Como la calidad De esta Se extiende Hasta el resto De las extremidades Se siente también Dice Paimon Entonces no era un elixio Sino Unas aguas termales La verdad es que A Paimon no le sorprende Al fin y al cabo Estamos en el pueblo De manantiales Gurr Dice Jeje Salchipapo Está muy a gustito ahí Dice Estas no son aguas termales Cualquiera Paimon Cuando un héroe elegido Se bañe en estas aguas termales Se le concede el poder De usar floguisto Hola Ahí de volada Entonces ¿Qué pasaría Si Paimon Se sumerge en el agua? Dice Seguramente Acabarías empapada ¿Qué? Y ya está Paimon pensaba Que podría usar el floguisto También Y convertirse en Paimon Con superpoderes Pyro Por desgracia Me temo que tú no eres Una de los elegidos Ay pobrecita Dice Ya no sientes dolor Dice No solo siento el dolor Procedente de lo más profundo De mi corazón Y eso significa Que también me ha engañado A mí misma De plurablemente Porque ya cuando empezamos Le doy a las palas Se supone Dice Paimon Chiqui Atores de Narland ¿Cómo es posible Que todavía no puedas usar El floguisto? Pequeña Paimon ¿Sabes qué? Esas preguntas Que haces En momentos críticos Como este Pueden hacer mucho daño A los demás Sí Así es la realidad En Narland Hay algunas personas Que no pueden usar El floguisto Cuando era pequeña Acordó un incidente Relacionado con el abismo Y sufrí una herida grave Fue un auténtico milagro Que sobreviviera Pero mi cuerpo Quedó con terribles dolencias Ah ¿Qué sabe? Dice que sabe todo Sobre el floguisto Pero pues Entre más sabe Más se frustra Porque no puede usarlo Y se fue gracias A Conato Que logramos superar Todas las pruebas Ahora entiendo Que para aprender habilidades De nuestros antepasados Es necesario hacer sacrificio Yo no tengo ese coraje Que tienes tú Y quizás el motivo Por el que no soy capaz De usar el floguisto Jaja Sí, Kya Gru Dice No se preocupen Ya me he reconciliado Con mi pasado Y ya finalmente dice Que conato Vaya donde vayas Ojalá que tus travesías Siempre tengan un buen final Yo también te deseo Lo mejor Tú también podrás Complear tus deseos Puede que no exista Un elixir que lo cure todo Pero Paimon está convencida De que encontrarás Un elixir que cure Todas tus dolencias A la que sabía Paimon Dice Gracias Paimon Conato Y también Salchipapa Bueno Con esto terminamos Supongo La quest completa Rastreador inalcanzable Ya Si lo revisamos Ya no aparece Y muy probablemente Se activa Exacto Recompensa de reputación De Natline Ya está Y pues como pueden ver Aquí están los TP Aquí hay un TP Otro TP No sé si en esta zona Hay otro De momento yo no veo nada Pero sí Es muy probable Que podamos regresar aquí Y tomarnos fotos Y convivir en familia O sí, o sí, o sí Y pues nada chicos Eso es todo por mi parte Espero que hasta aquí Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós Adiós